Dos estafadoras engañaron a una mujer de 84 años. Le dijeron que no sabían leer y le pidieron ayuda. Pero en realidad le estaban haciendo el cuento del tío, Mauro. Sí, una modalidad diferente de la que venimos contando, que tiene que ver con el chamuyo de los dólares, de la plata del banco. Presten atención a este documento pasó en Ramos Mejía, Bolívar y Alcina. La víctima con el cochecito de las compras, el carrito. La interceptan dos mujeres y nos vamos a enterar ahora en detenimiento que el verso está relacionado con algo así como encontramos un billete de lotería o tenemos un billete de lotería, necesitamos guardarlo. El gancho va por ese lado, hacerle creer a la víctima que la están convidando a enterarse que puede ganar dinero de un billete de lotería. Hasta le exhiben ahí un supuesto billete de lotería. Y en la confusión está la estrategia de estas chorras, de hacerle creer a la víctima que es necesario que ella acompañe a estas mujeres para de algún modo proteger este billete de lotería. Así lo entendí, tal vez la familia nos cuente algún detalle que se me escapa a mí. Y primero empiezan a marearla. Hay que ver si Delia recuerda exactamente todo lo que le dijeron, porque además la drogaron en un tramo de toda esta maniobra. Se la van a llevar a una plaza cercana. En un momento, con el pretexto de limpiarle las manos, aparentemente la adopan, la drogan. Y ya con sus voluntades claramente anuladas, la llevan al departamento de ella. Vos fíjate, las dos estafadoras, timadoras, la van a llevar al departamento de la víctima. Y una vez que llegan al departamento de la víctima, van a entrar. Llave en mano, abre la dueña. Es más, una, para que vean cómo ya baja la capacidad de reacción de la víctima, una de las dos chorras ya lleva ella al carrito de las compras de la víctima. Mirá. Como si fuera un acto de... Ahora vamos a entender el metié, ¿no? Cuál es el cuento del tío específico para entender cómo la convencen de todo esto. Y adentro le roban. Ahora, fíjate la forma de huida. Baja la propia víctima a abrir, la saludan y escapan. De esta manera, caminando como si nada. Y cuando se van, como si fuera acto cumplido, le van a hacer una seña a alguien más. En esta imagen. Mirá, ahí. Como levantando la mano, señal de victoria, ¿no? Está ok, una cosa así, ¿no? Está ok, claro, salió todo bien. Digo, matiz más, matiz menos. Me parece que el cuento del tío va por ese billete de lotería. Nos vamos a enterar seguramente. Le robaron de todo. La familia nos pide no divulgar exactamente qué le robaron. Muy doloroso para la abuela Delia. Pero atentos con este cuento del tío.